Hola a todos en Cine Barro al Aire, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Nancy Chávez y en esta ocasión les traigo una cápsula de teatro. Va de Nuez es una obra en la que seguramente se divertirán mucho, que se presenta en el Teatro Varsovia y cuenta con la dirección de Daniela Parra. Esta puesta en escena es especial porque se nos presentan cuatro obras cortas en una sola función. ¿Me acompañan a ver de qué se trata? ¿Cuál? ¿Qué están tomando? ¿Qué es, señorías? ¿La pit? ¿La turba o la talla? ¿Ya tomas, niña, agua de jamaica? Perdón, ya está, hoy no seremos que... ¿Y los amigos? ¿No tienes tiempo para los amigos? Sí. Yo digo que es muy feliz haberlos encontrado. Ustedes son como mis hermanos. O como los hermanos de mis hermanos. Los hermanos de mis hermanos. Ay, bien dicho. Tengo que ir al baño. Luego pasa. Y estás con nosotros, ¿cierto? Las cuatro obras que conforman un cuaderno es, son la azotea, en donde dos amigas no entienden por qué sus patrones no comen jamón. La prueba, en donde una chica enamorada se juega en todo por el todo. Ojo por ojo, en donde, cuidado y se te echan el mal de ojo. Y para cerrar el programa, está la fuga, en donde un matrimonio encuentra una misteriosa mancha en la pared de la cocina. Es una delicadeza, es delicioso. Una delicia maravillosa. Papi, oh, no, pues es el barco. Oye, tomamos un barco. ¿Saben cómo se llamaba? ¿El barco? No, no, yo no me sé por dónde es el barco. El barco de los impactos extraordinarios. ¿Se imaginan? La gente que quiera acompañarnos va a ver unos cambios de personaje a la velocidad de luz. Para eso se necesitaba este calibre de actores y de actrices. Porque hacen entre dos y tres personajes cada uno. Tienen que ser, como les decía en el principio, accesible, ligera. Y que cuando la gente entra por esa puerta, venga hora y media, se la viene. Un ratito. Un ratito de respiro a través de estas cuatro comedias tan agradables. ¿Puedes ser un amigo? ¿Un rabino te dijo eso? ¿Te dijo que fui yo? ¿Y quién más? Si tú fuiste... ¿Qué puso a la cara? Esa cara. Me echó a perder la inversión. Se me cayó de las manos. La fábrica nunca prosperó. Y todo gracias a esa cara. No creo que por una cara... No creo que por una cara es la cara, obviamente. No somos idiotas. Yo creo muchísimo en el poder de la comedia. No solamente con un espacio de entretenimiento, que por supuesto, deseamos que así sea, que vengan en una hora y media, pues ustedes también se diviertan. Pero también en esa mirada aguda, perspicaz, en esa crítica muy inteligente que puede ser el uso de la risa y del humor. No solamente como para, pues, entretenerse, sino justamente verse reflejado en aspectos del hermano que no necesariamente son nuestros favoritos. Y creo que estos hombres lo han hecho de manera brillante. Quedamos de vernos con el hombre que nos va a manejar el restaurante. ¡Ay! Mejor no hablemos de negocio. ¿Y por qué no? Siempre es bueno compartir las cosas que uno va a hacer. ¿De qué se trata? Comida tajún. ¿Comida tajún? Sí, sí, comida criolla. ¿A poco hay quien da la que le guste eso? Sí, claro. Yo tampoco estoy tan sé. Esta es la décima producción de Fundación Teatral Davar, que además celebra 13 años haciendo este concepto de teatro que recibe el nombre de Teatro Breve. Va de Nuez se presenta los jueves a las 8.30 de la noche en el Teatro Varsovia. ¿Qué tal? ¿Se les antoja ir? Déjenme todo en los comentarios y nosotros nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!